Estaban apareciendo las fotos de los espías. Vamos primero a un informe de la producción aquí en la voz de nuestro productor general Diego Vaz sobre este caso que sirva de introducción a los amigos televidentes para luego continuar contigo. Espionaje ruso. Nuevo capítulo. Ana Chapman, la bella joven acusada de espiar para Rusia, pudiera haber reclutado una red de 20 agentes dormidos antes de dejar Gran Bretaña para instalarse en Estados Unidos. Según el periódico The Sunday Times, los servicios británicos de inteligencia están investigando los posibles nexos de Chapman en Londres. El MI5 sigue la pista de la llamada fe fatal rusa y su posible conexión con 35 agentes que trabajan en la embajada de Rusia en Gran Bretaña. Mientras otros dos integrantes de la red, Michael Sotoli y Patricia Mills, admitieron ante el tribunal que en realidad eran ciudadanos rusos y que sus nombres verdaderos son Mijail Kutsik y Natalia Perseveseva. Espionaje ruso. Conexión Mayan Beach. También compareció ante un tribunal de Virginia, Mijail Semenko, quien vive en Estados Unidos con visa de trabajo e identidad real. Semenko es el único miembro de la red de espionaje a quien se le conocen visitas recientes a nuestra ciudad de Miami. Está por determinarse si sus viajes a esta ciudad estaban vinculados a actividades de espionaje. La conexión andina. Otros seis acusados ya se han presentado ante los tribunales y solo la periodista peruana Vicky Peláez ha obtenido su fianza. Peláez debe salir en libertad bajo fianza mañana, pero tendrá que cumplir arresto domiciliario con brazalete electrónico. Su esposo ya declaró que su nombre no era Juan Lázaro y confesó que trabajaba para el servicio secreto de Moscú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!